Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el spider confinado Bueno, porque ahora ya me puedo llamar el spider culé porque no hay fútbol, no hay nada, no hay nada de nada de nada de nada de nada En mi cabeza ya no hay nada, estoy seco, estoy como una pasa, estoy pocho, estoy ya nada arrugado por dentro, el cerebro no me va No, 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 no puedo articular ni palabras, estoy Bueno, sé que os he fallado, sé que os tengo totalmente abandonados Vosotros me habéis dado mil ideas para que haga vídeos, que hable del cruifismo, de jugadores, que reaccione, que haga mil y una O sea, no será porque vosotros no lo habéis intentado, el insuflarme ideas y motivación para que siga haciendo estos vídeos De hecho, algunos de vosotros me habéis dicho que hable de cualquier cosa, que sea lo mismo, que lo que queréis es escuchar mi opinión sobre lo que sea O sea, de todo, por cosa vuestra verdaderamente no es porque me habéis estado empujando y apoyando para que saque contenido y avance Pero la realidad, y como os ponía ayer en la comunidad como avance de este vídeo, es que no me sale La realidad es que no puedo, me encantaría poder hablar del cruifismo, poder hablar de Messi, de Ronaldinho Hacer vídeos temáticos que no sean de la actualidad del Barça Pero verdaderamente es que no me sale Sería ponerme aquí para hablaros de nada, para hablaros sin ningún tipo de motivación ni gracia Este mismo vídeo de explicación de por qué no estoy haciendo nada Ya me cuesta horrores hacerlo porque verdaderamente no sé qué decir Porque por un lado, siento que yo no voy a estar hablando de cosas en las que ni creo ni siento nada Es decir, leo el Sport y el Mundo Deportivo y los diarios deportivos Y me parece que la información es un cómic, me parece una farsa total, una falsería No me creo nada de lo que dicen, ya me costaba creérmelos antes de la crisis Pero es que ahora post-crisis es que yo solo veo relleno Yo veo que hablan como si el mercado estuviera moviéndose con fichajes Que si Coutinho 90 kilos al Chelsea, que si el otro, que si Neymar sea a plazos Empiezan a hablar de cosas, pero de verdad los clubes están hablando de vender y comprar De verdad están pensando sin saber cuál va a ser el valor de sus jugadores cuando pase todo esto Del dinero que van a tener en caja, de su situación financiera post-pandemia, cuando acabe la pandemia Y de verdad están maquinando operaciones ¿Cómo van a maquinar operaciones si no tienen la más puta idea de cómo va a acabar esto? Entonces, Sport y Mundo Deportivo, ¿qué voy a estar haciendo? Comentando noticias falsas O sea, no sé si son falsas Que a mí me parecen falsas Yo entiendo que ellos tienen que seguir trabajando Y de hecho, aquí es donde entra la parte mía personal Donde me siento mal por no hacer nada Hay youtubers que están haciendo un gran esfuerzo Para seguir poniendo contenido en sus canales Y yo desde aquí, oye, les aplaudo Les aplaudo porque tienen que encontrar la motivación de no sé dónde Están haciendo un esfuerzo que verdaderamente Yo soy incapaz, soy incapaz porque no me sale No, no puedo Y ellos están intentando ahí que la cosa Dentro de que no estamos en normalidad Bueno, aparente una cierta normalidad Y también entiendo que los periódicos deportivos Que tienen periodistas Tienen nóminas Tienen que pagar a la gente Y hay que intentar que esto se siga moviendo Sigan poniendo cosas Yo entiendo esa parte Y me sabe mal no poder ser yo también un contribuidor Porque no me sale No quiero ir Esto no es un discurso moral sobre lo que está bien o lo que está mal Si lo que está bien es hacer vídeos O lo que está mal es no hacerlos Para mí, las dos están bien Yo en mi caso me siento que yo no puedo Yo no podría No me sale No es porque tenga el convencimiento de que lo correcto es esto o es lo otro Es un tema de sensaciones internas personales No tiene nada que ver con el bien ni con el mal Yo siento que no me sale Y que no me voy a poner delante de la cámara A pegaros un rollo Sobre el fichaje de Neymar O sobre el fichaje de su puta madre Cuando a mí verdaderamente lo que leo Me la rempampinfla No me importa un tres demonios Y de hecho me sale mal Porque yo sé que los youtubers del Barça Los que siguen haciendo vídeos Están haciendo un esfuerzo Y yo personalmente que los solía ver No los veo tampoco O sea, estoy en modo Que no haya fútbol Veo que me hace más daño Del que yo me creía A nivel emocional Me han quitado algo que verdaderamente llenaba mi vida O sea, el fútbol es una parte de mi vida muy importante Es un deporte que tiene para mí una connotación en mi día a día Muy, muy relevante Y está saliendo a la luz ahora la importancia que tiene Tampoco quiero entrar en si está bien o si está mal Habrá gente que no le gusta el fútbol Y que dirá que es un normal Que el fútbol le provoque estar apesadumbrado O que le quiten el fútbol Oye, pues hay gente que le quitan el tabaco y se vuelve loca También hay gente que le quitan la cervecita y se vuelve loca Hay gente que le quitan Yo que sé cuál Todos tenemos nuestras cositas que nos gustan Y si te la quitan y te la arrancan de cuajo Como nos ha pasado con el fútbol Sin perspectiva a saber cuándo va a volver Porque también me lo arrancan en verano Pero bueno, más o menos hay partidillos Pachangueros y tal Pero que te la arranquen así de esta sensación De que no sabes cuándo va a volver Y cómo va a volver Y qué va a pasar Te deja una sensación un poco de vacío Entonces tengo esta guerra interna De por un lado Valoro mucho que haya gente Que siga trabajando Y que siga aparentando normalidad Porque es un gran valor Que encuentren la motivación Porque es un tema personal de motivación Y yo me siento flojo en ese sentido Es decir, me siento fallón Debilitado en el sentido de Joder, no soy capaz De tragarme lo que siento Y salir aquí E intentar entretener Y seguir hablando de fútbol A pesar de la situación Cosas como la de Radomir Antic ¿Qué queréis que os diga? Yo ayer me entero de lo de Radomir Antic Que me acuerdo perfectamente De su paso por el Barça Porque nos salvó el culete Y tío, se me cae el mundo encima O sea, que se me cae el puto mundo encima También Es que es un... No sé, es que la tragedia De tal magnitud Ya ha llegado a unos tintes Que la verdad No sé No tengo por dónde salir No tengo por dónde hablaros No tengo por dónde motivarme Para darle importancia al fútbol Y repito Para mí es súper importante Porque estoy viendo Lo decaído que estoy Al no tenerlo Pero es que me cuesta El ponerme aquí A intentar hablar de fútbol En esta situación Me cuesta Y entonces Me siento mal Si intentara hacerlo Me sentiría como el culo Pensando que os estoy estafando Porque no vengo aquí Ni con la energía Ni con el humor Ni con las ganas De intentar pasar un buen rato Vendría aquí A pasar el expediente A decir cualquier cosa A simular Que quiero ser cachondo Porque estaría simulando No estaría contento A simular enfados O simular... ¿Entendéis dónde voy? O sea, en este momento Tengo la motivación Y los sentimientos Bastante apagados Y creo que es una Una reacción natural Porque ante las noticias Y lo que está pasando Pues creo que es normal Que emocionalmente Hagas como una especie De apagón Claro El apagón Yo no lo controlo Tipo, bueno Apago por aquí Pero por allá no apago No, es un apagón completo Entonces Para mí Lo siento Y os pido perdón Creo que hasta que No vuelva al fútbol O hasta que pase algo Muy relevante O hasta que un día Me levante Y me cambie el chip O sea, no estoy diciendo Por ejemplo Hoy que veo que las noticias No me motivan No estoy diciendo Que dentro de una semana Me cambie el chip Y oye Aunque sean falsas Vendría que descojonarme De la risa Porque seré como El actor De la película Hasta de la marmota El tío este Que se despierta Siempre en el mismo día Y pase por fases Una fase de desmotivación Una de ultra motivación Una donde todo me dará igual Una donde pasaré Mi moralidad por el forro Una donde cambiaré de criterio Y lo que estoy diciendo hoy No valdrá para nada Porque diré Lo completamente lo opuesto Pasaré por fases Como ser humano Y punto En la fase en la que estoy ahora Que es la que os quería explicar Es la de que no puedo Hacer vídeos Estoy desmotivado Hasta un nivel Tétrico Que sería falso Venir aquí A explicaros cosas de fútbol Porque no tengo Ningunas ganas Solo tengo ganas De que pase esto De que estéis todos bien De que yo esté bien De que vuelva a empezar el fútbol Y que volvamos a una relativa normalidad A la vida cotidiana Aquella que tanto nos cagábamos En todo Que me tengo que levantar temprano Que su puta madre Que el otro Pues abrazar todo aquello Como si fuera un tesoro Y a ver si soy capaz De que además Pensar que es un tesoro Lo mantengo ya Hasta el final de mis días Porque verdaderamente Me gustaría que Las lecciones Las reflexiones Que estoy haciendo En este momento De dureza De la vida Me duren para siempre Que no seas Un fogonazo Porque ahora estoy aquí En cuanto volvamos A la normalidad Ya se la pasaba Volvemos a los hábitos A ver si soy capaz De valorar ciertas cosas Que antes no valoraba A ver si se me queda en la cabeza Y las grabo Que eso no significa Que luego no tenga motivación Para hablar de fútbol Y siga haciendo el chorra No Pero si es verdad Que cambiar un poco El chip A futuro Lo que os quería decir es Vais a ver muy pocos vídeos En los próximos días O en las próximas No sé Quizás semanas Es que no lo sé Porque ahora me siento así Ahora me siento que soy incapaz De darle pelota A nada del fútbol Creo que es todo mentira No me motiva a hablar No puedo Valoro mucho Que haya youtubers Que lo estén haciendo Que haya youtubers Que estén cada día ahí Por ejemplo JKCLIF Está todos los días Haciendo un directo O sea me parece Increíble Que el tío tenga La motivación para hacerlo O haya encontrado Un motivo Para estar ahí Porque es genial De hecho Yo lo seguía Pero es que ya Es que ya no sigo Es que llevo una semana Que ya he parado De mirar cosas De hacer cosas Estoy en modo apagón Absoluto Y espero que sea Solo un proceso temporal Y se me vuelvan a encender Todas las baterías No sé La semana que viene O al final de esta semana Yo qué sé A ver si empiezan a venir Buenas noticias Y a uno como que se le activa El pinganillo Y enciende otra vez La llama de la ilusión Para hablar de fútbol Y volver a hablar de fútbol Creerme que lo he pensado He pensado en temas He pensado en jugar a la play Y grabarme Bueno no con esta máscara Grabar por lo menos la pantalla Es que no Es que no me sale tío Es que no puedo Es que me parecería Que os estoy fallando O sea Os estoy fallando Si no lo hago Y sentiría que os estoy fallando Si lo hago Con lo cual Entender que estoy en una situación Donde yo pierdo Haga lo que haga Con lo cual Prefiero ni pensarlo Es hacer este vídeo de explicativo Aquí estoy Os quería dejar Esta reflexión Personal Que sé que es un Como dirían mis amigos argentinos Es un quilombo Porque va para todos lados Y no va para ninguno Pero es un poco lo que os quería decir En este vídeo No sé De reflexión Que no sé si vosotros estáis igual Bueno yo que sé Cada uno lo estará llevando Como puede Bueno Os mando un saludo Espero que estéis bien Cuidaros mucho Hacer caso de todas las recomendaciones Que van saliendo Porque evidentemente Aunque penséis Hostia ¿Por qué cambian? Bueno cambian porque vamos aprendiendo Es que es la verdad Ya no No hace falta pensarlo tanto Las actualidades Serán todos Todos unos retrasados mentales Pero también estamos todos aprendiendo Como Como se Se vive con esta mierda ¿No? Entonces bueno Pues si hay rectificaciones Pues ahora que Joderse y rectificar Ya está No pasa nada No andarle comiendo el coco a todo el mundo Y analizaremos responsabilidades Cuando pase todo esto Ahora de momento Es agarrarse los machos Como dirían en América Latina En algunos países Agarrarse los machos Y pasar este trago como sea Así que bueno chavolotes Dejad vuestro comentario Y ya no os pido Y que os suscribáis Porque No os lo voy a pedir Porque yo no me voy a suscribir A ningún canal Con lo cual Porque estoy en modo Que me da igual Así que nada Pero si queréis dejar vuestro comentario Vuestra reflexión Sobre lo que está pasando Y sobre esta decisión Que tomo de momento De no hacer vídeos Porque no encuentro Ni la motivación Ni los temas Ni nada que me parezca Que sea útil Por lo menos De aporte personal mío Hacia vosotros Pues nada Dejad vuestros comentarios abajo Y quizá alguno me hace cambiar de opinión O Nunca sabemos Los mecanismos que tiene uno en la cabeza Que te hacen moverte En una dirección o en otra Lo dejo aquí Me largo tíos Me voy sin telarañas Imagínate Hasta luego Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy culé